Desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos valorar muy positivamente, y hoy es verdad que hoy es un día muy importante, el que hayamos conseguido más de 4 millones de euros para la primera convocatoria de los fondos de sostenibilidad turística que nos van a permitir poder materializar proyectos que son emblemáticos y estratégicos para nuestro municipio, en los que llevábamos trabajando desde el principio de la legislatura, una vez que nos pusimos a trabajar junto con el sector en el Plan Estratégico de Turismo para 2021-2025. Precisamente ese trabajo, esa planificación, esa organización junto al sector nos ha posicionado en un puesto privilegiado, en una situación privilegiada para conseguir mayores recursos en las convocatorias que desde este momento van a empezar a salir, a producirse, y en las que nos vamos a presentar, por supuesto, a todas. Estos son los primeros 4 millones de euros que llegan a Cartagena que se van a destinar a proyectos tan emblemáticos como recuperar el entorno y el acceso a todo el Castillo de la Concepción, al Parque Torres, tal y como era nuestro deseo, para que no haya ninguna persona de Cartagena ni turista que no pueda acceder a él por problemas de movilidad, y también recuperar la cafetería, el restaurante, que debe estar al servicio de todos los cartageneros, y que sin duda es un proyecto que nos apasiona y que forma parte de nuestro objetivo más próximo para intentar culminarlo y poder inaugurarlo y poder disfrutarlo lo antes posible. Pero es que estaba pensando, mientras que decía el Castillo de la Concepción, en la batería San Leandro, una batería de titularidad municipal que va a ser la primera que vamos a rehabilitar, que vamos a poner a disposición, insisto, de toda la ciudad y que va a conformar la hoja de ruta, el inicio del trabajo de nuestro sistema defensivo al servicio de los cartageneros y al servicio del turismo. Nuestras baterías, nuestros castillos, nuestras fortalezas forman parte de nuestro ADN, de nuestra identidad, y queremos recuperarlo junto a otros proyectos que desarrollaremos en la zona. También hay otros proyectos como la Bocana de Cabo de Palos, que el proyecto lo hemos trabajado junto a los empresarios de la zona, o el paseo que vamos a recuperar entre Villas Caravanín y Playa Onda. Un paseo también que nos va a permitir mejorar el acceso en toda esta zona del Mar Menor. Sin duda, con este proyecto del Plan Estratégico de Turismo y más de 59 medidas que tenemos, ponemos ya en marcha más de una veintena, en concreto 23, que tenemos ya los proyectos que va a ser rápido y que nos anima a seguir trabajando en la necesaria planificación, insisto, para que conforme se convoquen nuevas ayudas, podamos acceder y podamos seguir destinando recursos a la capital turística de la región de Murcia, a Cartagena, con presupuestos, con proyectos, con plazos y con, próximamente, inauguraciones, porque sin duda lo que pretendemos es que cuanto antes lo podamos disfrutar. Cartagena va a recibir más de 4.100.000 euros de los planes de sostenibilidad turística que hemos aprobado esta mañana. Es la mayor cantidad de todos los planes de sostenibilidad que se van a desarrollar y que se van a poner en marcha en la región de Murcia. El Ayuntamiento de Cartagena va a contar siempre con el apoyo y la colaboración del Gobierno regional para poner en marcha todas las actuaciones que pretende llevar a cabo, tanto en la ciudad como en el litoral. Queremos hacer de Cartagena un destino turístico sostenible, competitivo, innovador, un destino que acoja a turistas durante los 365 días del año y esta importante subvención que recibe Cartagena va a contribuir a todo ello.